Vos me podrías preguntar, ¿y por qué Walter de León y no otro? Porque tengo un proyecto, y porque ese proyecto además no vendo humo, o sea, vendo realidades, o sea, está el tecnólogo, está la universidad, pero además de eso, está por ejemplo, nosotros le damos mucha importancia a la primera infancia. Entonces, nosotros tenemos CAIF en todo el departamento, que yo he trabajado para la implementación de CAIF, y también le damos importancia a todo el ciclo vital, trabajé en Rodríguez por el hogar de ancianos, que se hizo un hogar de ancianos nuevo, todavía falta agregarle más partes a ese sector, pero nosotros teníamos jóvenes que estaban trabajando en los CAIF, y ellos querían que ellos se profesionalicen, que ellos estaban de acuerdo, había una demanda de eso, y también mejorar, al profesionalizarse, mejorar el nivel de trabajo para la primera infancia. Y luego de 3 años de gestiones, que ellos reconocían, logramos los cursos de maestro de primera infancia para que se instalan, se desarrollan en el Instituto de Formación Docente de San José. ¿Cuál es el número de la lista, Walter? Y también, bueno, lo que es este grupo que se formó, el otro día estuvo Daniel Silva por acá, él nos contaba que mucha gente que quizás no estaba militando activamente en el Frente Amplio, bueno, ahora se ha unido a este proyecto. Claro, la gente en San José por lo menos ya percibieron que esto no es... Porque viste, muchos candidatos que a veces decían, si yo quiero, porque yo soy del Frente, yo soy del Blanco, soy Colorado, pero la pregunta, ¿y qué propones vos? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sí, bueno, pero cosas concretas, o sea, cosas que tengan y que realmente generen valor y que generen oportunidades laborales. Porque la mejor política social, ¿sabes cuál es? El empleo. Es una elección de disputa, una elección complicada, pero yo creo que al fin, al final, uno de los temas centrales va a ser el tema económico. Y todo el mundo sabe que no vivimos en un mundo fácil, no es fácil para Estados Unidos, no es fácil para Alemania hoy día, no es fácil, está en un mundo complejo. Pero si vos observás la región, la zona argentina y Brasil, en especial Argentina, las políticas que se han aplicado, que es la misma que pregonan los partidos de la oposición, aunque ellos por ahora se plantean como que son progresistas, también, son las mismas políticas que en Argentina, o sea, disminuir el gasto, achicar el Estado. En Argentina se recortaron los fondos para educación, para salud, para planes sociales. Y eso cae en consumo y lleva también a los partidos tradicionales que han gobernado en nuestro país a trabajar con... porque ellos entran en el asunto, en el déficit fiscal. Pero cuando vos tenés déficit fiscal, pero tenés acceso al crédito internacional, vos podés pasar una época con ese crédito, podés superar eso y corregir. Y nosotros tenemos para el 2020, va a haber una inyección en nuestra economía, de más de 5.000 millones de dólares, fruto de UPM y otras inversiones que hizo el Estado, y eso va a dinamizar más la economía. Pero una de las cosas centrales, que diferencia la política del frente, de la política de la derecha latinoamericana, que nosotros hemos tenido todos estos 15 años con inflación de menos de un dígito. Bueno, nunca hemos llegado a pasar el límite del 10%. Y eso, ya esa tasa es desde que comenzó el gobierno del Frente Amplio. Pero desde el año 70 en adelante, ya sea con el gobierno cívico militar o con el gobierno blanco de Colorado, la inflación siempre fue de dos dígitos. Y la inflación es el peor impuesto. O sea, si vos tenés 100 pesos hoy en tu bolsillo y compras tantas cosas con 100 pesos, al otro día, con inflación, con esos 100 pesos ya no compras esas cosas. Es el peor impuesto, es peor que el IRPF. Y es como te disminuyen el salario sin que te des cuenta. Y además, al sacar los consejos de salario, que es muy importante, donde el trabajador puede pelear su salario, evidentemente van a bajar los salarios, al bajar los salarios disminuye el consumo, eso hace que cae la recaudación, se produce un quiebre en la economía. O sea, yo creo que Uruguay está en un cruce de camino. Por más que los partidos tradicionales, por supuesto, Macri tampoco, Macri decía, no, que yo voy a hacer esto, como hacer aquello, que va a andar todo mejor. Mirá lo que hizo Cristina, pero al fin fundió en el país. Y Uruguay ya viene de una fundición, en el 2002. Acá, bueno, en el 2009 hubo una crisis también regional. El Uruguay la bancó. O sea, somos el país que hoy día, a nivel de América Latina, tenemos el PBI más alto, hemos superado a Chile. Tenemos la menor desigualdad. Y se han hecho cosas que están mal, es verdad. Pero esto es como la... Yo pongo dos ejemplos siempre para que la gente entienda. Porque a mí también me ha pasado, o sea, uno le reprocha al Frente Amplio. Pero si vos razonás, es como... Primero, ni vos, ni yo, ni nadie es perfecto. En todas las personas hay errores. Si vos ves la selección nacional, viste, nunca calificaba, clasificaba para ir al Mundial. Ahora empezó a clasificar. Pero para las clasificaciones, viste, que algún partido perdió. Pero si vos sumabas toda la suma de partidos, al fin logró el objetivo. El objetivo de Uruguay, ¿estamos mejor o no? Estamos con respecto a otros países latinoamericanos. Porque siempre decías a la derecha acá, ¿no? Que el viento es de cola, que el viento es de acá. Ahora no hay viento de cola. Pero Argentina se está cayendo. Brasil también. Uruguay crece.